Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado José Luis Moretti. Diputado Camaño, gracias. Gracias, señor Presidente. Decía, me toca asumir esta función hoy en esta situación ya descripta, no voy a usar calificativos al respecto, pero sí recordar en homenaje al querido amigo Héctor, con el cual teníamos, para que ustedes sepan, como alguien lo dijo acá, muchas diferencias. El origen político, él con su querida Unión Cívica Radical, yo vengo del justicialismo, él empresario, yo soy sindicalista. Sin embargo, eso no impidió que juntos pudiéramos trabajar, que juntos pudiéramos congeniar, pudiéramos hacer un objetivo común por el pueblo de La Rioja, por nuestros queridos comprovincianos y nuestra provincia, él siendo radical, yo siendo del Frente Renovador. Eso me queda a mí grabado y espero poder cumplir, estar a la altura de lo que él fue en la función y espero poder hacerlo de la misma manera, honrando su ejemplo y que podamos seguir trabajando todos unidos en esta Cámara y desde el lugar que nos toque, por los argentinos, por nuestro pueblo y en mi caso, por mis comprovincianos, por La Rioja. Nada más. Gracias, señor Diputado. Gracias. Gracias.